La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Consejo de Barranca Bermeja aprobó en primer debate el presupuesto para la vigencia fiscal del año 2021. El presidente de la Comisión, el corporado Luis Arizmendi, explica los alcances de esta iniciativa. Como presidente de la Comisión de Hacienda, quiero decirle que en esta instancia se acaba de aprobar el proyecto de acuerdo 013 del 2020, que tiene que ver con la aprobación de 553 mil millones de pesos para el presupuesto del 2021. Este proyecto es muy importante para la ciudad, para la administración municipal en cabeza del alcalde Alfonso Hacienda, dentro de los cuales les quiero informar que 11 millones 433 mil pesos fueron aprobados para los organismos de control, como la Contraloría, la Personería y el Consejo Municipal de Barranca Bermeja. Para gastos de funcionamiento 110 mil millones de pesos fueron destinados, para gastos de inversión 383 mil, millones de pesos, en total como lo dije hace un instante, 553 mil millones de pesos, que va a hacer en la administración municipal para poder sacar adelante todas esas iniciativas que quedaron plasmadas en el plan de desarrollo. Ahora será la plenaria del Consejo Distrital la encargada de tramitar en segundo debate este proyecto de acuerdo, el más importante en este periodo de sesiones ordinarias, el último de este año.